El módulo de búsqueda de un sospechoso ayuda a encontrar rápidamente un fragmento de video necesario en el archivo, basado en determinados parámetros y construye la trayectoria de la persona que está buscando. Todo lo que se requiere es establecer el color, el tamaño, la posición en el marco o subir una foto de la persona. El sistema mostrará todos los segmentos de video que se ajusten a los criterios de búsqueda. Basado en la búsqueda interactiva, usando el color de la ropa y haciendo coincidir los videos de varias cámaras, Eucórtex construye la ruta de la persona en el territorio. Como resultado, crea un clip de video con los movimientos de las personas. La versión de prueba del módulo de búsqueda de un sospechoso es gratuita. Eucórtex, datos útiles a tiempo.